Bueno, ya estamos, estamos previo a una comida que van a tener los muchachos, pero queríamos saber sobre la octava ya que se viene la final y como siempre estamos cerquita, no solamente el día del partido, sino también charlar un poco cómo se preparan, cómo están los chicos y cómo viven ustedes particularmente este regreso y esta final. Bueno, Toto, en especial, obviamente más allá de que vamos a jugar una final que es una instancia muy importante, nosotros vivimos la semana normal, sin brindarle ningún tipo de presión a los jugadores, diciéndoles que esto es nada más y nada menos que el sacrificio, el compromiso, la responsabilidad que han tenido en cada entrenamiento, que han trabajado serio y bueno, a través de esto se ha logrado llegar a la final. Y bueno, vamos a esperar, ansioso seguramente la final, porque no podemos dejar de decir de que en ningún momento no pensamos con Leo en el primer semestre de nuestra llegada jugar una final con la octava. Pero bueno, se fueron dando las cosas y la verdad que estamos muy contentos. Leo, vos particularmente, no solamente que volviste a jugar después de mucho tiempo, sino también a dirigir con tu hermano, está parte de tu familia trabajando y ahora se viene esta final, más allá del resultado, lo importante es poder jugarla, disfrutarla, ¿no? No, totalmente, totalmente, y comparto lo que dice Mauricio, creo que más allá de que en corto tiempo se hizo un gran trabajo, esto de no poner nerviosos a los jugadores, a los chicos sobre todo, es muy importante. Y eso, Toto que decía, de tener a la familia presente, de que por ahí acompañen un grupo de trabajo, es una motivación para seguir trabajando de la misma forma. Creo que es imprescindible no dejar de trabajar en las bases, que son la escuelita y la octava, y bueno, y se dio de llegar a la final. Seguramente querrán que vayan a acompañar, no solamente los papás o los que van siempre, sino que se sume por ahí algún hincha más de Dorrego para que los chicos se sientan acompañados. Contenido, si no le va tan bien en lo deportivo, y bueno, para el festejo, si por ahí pueden gritar campeón, ¿no? La idea es esa, Toto, después de lo que nos pasó en el SEMI, porque ahí nos dimos cuenta que no solo también hay que trabajar en la institución en cuanto a la formación y el crecimiento del chico, sino que también este seguimiento importante que hacen los padres, también debe ser de la comisión, de la subcomisión, y ellos mismos se han encargado de decirnos de que van a estar presentes en la final, es por ello de que seguramente contemos con una cantidad importante de gente. Y después, no dejar de decir de esto de los padres, que la verdad que estamos muy contentos con la seguridad y con la confianza que nos dejan los chicos en cada entrenamiento. sumamente agradecidos, estamos con Leo, con esa situación que nos han puesto los padres. Esperemos el sábado tener la mejor de la suerte, más allá de lo que pueda llegar a pasar el sábado, los chicos han hecho una campaña bárbara. Y esto es el comienzo, falta mucho todavía por mejorar. Nosotros después de esta final ya vamos a estar no solo preparando el equipo para el semestre que viene, sino también para el principio del año que viene. Así que el partido, hora, todo lo que quieran decir para invitar a la gente que vaya. Bueno, el partido va a arrancar a las 4 de la tarde en cancha de Athletic, y el rival va a ser San Miguel del Monte. Un rival duro, con chicos altos, grandotes. Pero bueno, nosotros pudimos ver si podemos hacer un análisis. Por ahí ellos, como te decía recién, tienen un poquito más de fuerza. Nosotros por ahí tenemos un poquito más de juego. Pero va a ser un partido lindo, una jornada interesante, donde aprovechamos de invitar a tíos, abuelos, amigos, vecinos, todos los que quieran ver el partido, porque verdaderamente los chicos se van a sentir muy acompañados, muy contentos de verlos, gritar, que los apoyen en cada jugada, en cada situación. Así que... ¿El horario? El horario es 4 de la tarde. 4, y la cancha en la Athletic. Déjame agregar, Toto, de que estas dos octavas que se van a enfrentar en la final, las dos tuvieron un solo gol en contra en todo el campeonato. O sea, después de finalizar el partido, o sea, el resultado, los dos arqueros, tanto el arquero de Dorreo como el de San Miguel de Monte, le van a entregar el premio de la valla menos vencida. Y a su vez, fueron las únicas dos octavas que no perdieron. Eso quiere decir que va a estar linda y va... Y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que vamos a hacer un gran partido. Totito, por último, dejadme... Dejanos invitar a aquellos chicos que se quieran integrar, ya que el campeonato termina este sábado, o sea, se juega la final, y ya en dos sábados empieza el otro campeonato, cosa que vamos a poder anotar a más chicos. Entonces, aprovechamos para decirle que aquel que se quiera anotar, lunes, miércoles y viernes vamos a estar en la cancha de predio. Así que los esperamos, cinco y media, para recibirlos. Y bueno, que se viene otro campeonato donde... Donde nada, va a haber muchos partidos, muchas jornadas, donde se van a divertir, donde van a compartir vestuarios juntos, camisetas, van a compartir camisetas. Así que los esperamos. Y nada. ¿Lunes y miércoles? Lunes, miércoles y viernes. ¿Y viernes a qué hora? Cinco y media en nuestra cancha, en el predio grande. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias. 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 Gracias.